Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kimberly Tello, gerente general de tráfico y organizadora del evento y la primera edición de Intelligent City by CNT. Este evento lo que busca es reunir a las empresas tecnológicas más importantes y destacadas del país para que tengan un espacio y puedan realizar networking, así como también dar a conocer sus diferentes servicios y productos, hacer de una ciudad transformar las áreas más digitales, hacer las Smart Cities. Queremos agradecer especialmente a uno de nuestros principales oficiantes como lo es Riviera, que ha hecho posible que este evento sea un magnoevento y que los speakers puedan dar a conocer de esa forma sus servicios, su tecnología, nuestros espectadores tengan una mejor visión de ellos gracias a sus increíbles y tecnológicas pantallas. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.